Andamos fuera, fuera de ese jodido mundillo Todo rayado quemando el último porrico Era pobre, se convirtió en rico Borrando en sueños tiros de perico Compadre te quitan libertad Ellos dan lo que pueden y se quedan a mitad La gesta sensorial, vuelo sin casco espacial La cabeza va a explotar, vemos el rap que les hace tiritar Escucha zorra, que ya te lo tengo dicho No es lo mismo un fitness sino como techo Necesito capricho, patada o gancho Me la suda lo que digas pero este me lo pincho Cantoso, como clientes en la esquina Cuán relajante, déjalo la anfetamina Mone puntazos, no sirven tus rezos Pide de alrededor su pelo rizo Sexto sentido, la cruz de invierto Oasis en un desierto Estamos despiertos, no queremos dormir por las rayadas Por el espiz, por la mierda que sufrimos y tenemos que vivir Cachequí, que hemos nacido pa' delinquir Pa' coger lo que no es mío, darme homenaje gratis Estoy solo, lo tengo bastante claro Para no hallar con el blanco colgado De la cuerda floja, si no entra pues empuja Para la edad despeja Para de la yihad, fabricadas en San Telmo Los niños de la droga vuelven aún más enfermos Días grises, si no me fían Nada de poses, parecen putas actrices Tú sigues yendo con la policía Ese chivato lo va a pagar algún día Comparaciones no valen Estoy fumando un polen Escuchando a Mackelele Mente en blanco, biturbo, tres papeles Ella reptiliana, juega con otra mente Pero no tan diferente Sé dónde te puedo dar urgente La droga se hace de esperar Dispersaos, SOS, señales de humo No me diesen a acudir en su reclamo No me diesen a acudir en su reclamo